lección 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 bola ball bola ball béisbol baseball béisbol béisbol ser be ciudad city ciudad city amigo friend amigo friend desde from desde from alegre glad alegre glad bueno good bueno good hola hello hola hello lección 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 bola 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 ball béisbol 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 ser ser b ciudad 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 city amigo 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 beca no its hola hello lección lesson lección lesson bola ball bola ball baseball 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 ser be ser be ciudad city ciudad city amigo friend amigo friend desde from desde from alegre glad alegre glad bueno bueno good bueno good hola 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 aquí here 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 como how how yo i yo i in 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 introducir introduce 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 dejar let dejar let agradable nice nice parque park parque park jugar play jugar play ciencia science ciencia science aquí 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 here como 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 how yo yo i i in 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 introducir introducir introduce sus dejar 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 let agradable 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 nice parque parque park o le ay cien cien o science aquí ear aquí ear cómo 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 yo I yo I I in 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 introducir introduce 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 dejar let dejar let agradable nice agradable nice parque park parque park jugar play jugar play ciencia science ciencia science ver sí ver sí gracias thank gracias thank a to a to arriba up arriba up calentar warm calentar warm nosotros we 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 bienvenido welcome bienvenido welcome to you to you hermano brother hermano brother comprobar 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 check ver 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 sí gracias 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 thank a a a to arriba arriba up calentar 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 warm nosotros 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 we bienvenido 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 welcome to 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 you you hermano 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 comprobar 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 check ver sí ver sí gracias thank gracias thank a to a to arriba up arriba up up calentar warm calentar warm calentar we nosotros we be bienvenido welcome bienvenido welcome welcome to you to you hermano brother hermano brother comprobar check comprobar check clase 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 ven come ven excusa excuse excusa excuse para or para or tener have tener have escucha listen escucha medio medio middle middle mañana morning mañana morning madre mother madre mother perder miss perder miss clase 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 class ven 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 come excusa excusa para 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 or tener 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 have escucha escucha listen medio 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 middle mañana 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 morning madre madre mother perder perder miss 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 clase 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 ven come ven ven come excusa excuse 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 tener 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 escucha escucha medio medio Middle Mañana Morning Mañana Morning Madre Mother Madre Mother Perder Miss Perder Miss Todos Everybody Todos Everybody Mi mismo Myself Mi mismo Myself Y And Y And Nombre Name Nombre Nuevo New Nuevo New Imagina Imagine Imagina Imagine Máquina Machine Máquina Machine Agujero Oh Agujero Oh Sol Sol Soled Solid 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 Vestido Dress Vestido Vestido Todos 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 Everybody Mi mismo Mi mismo Mi mismo Myself Y Y Y And And Nombre 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 Nuevo 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 Imagina 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 Máquina 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 Agujero 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 All Sólido 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 Vestido 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 Dress Todos Everybody Todos Everybody Everybody Máquina Mi mismo Myself myself, mí mismo, myself y, and, y, and nombre, name, nombre, name nuevo, new, nuevo, new imagina, imagine, imagina, imagine máquina, machine, máquina, machine agujero, all, agujero, all sólido, solid, sólido, solid vestido, dress, vestido, dress artista, artist, artista, artist adelante, ahead, adelante ahead, secreto, secret, secreto secret, sustraer, subtract, sustraer subtract, empleado, clerk, empleado clerk, grande, large, grande large, freír, fry, freír, fry hamburguesa, hamburger, hamburguesa hamburguesa, hamburger salir, leave, salir leave, pared, wall, pared pared, wall artista, artista artist adelante, adelante secreto, secreto 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 sustraer 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 empleado 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 grande 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 large freír 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 hamburguesa 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 salida salir 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 pared 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 пойдule artат Artista. Adelante. Adelante. Secreto. Secreto. Sustraer. Subtraer. Sustraer. Subtract. Empleado. Clerk. Empleado. Clerk. Grande. Large. Grande. Large. Freír. Fry. Freír. Hamburguesa. Hamburguer. Hamburguesa. Hamburguer. Salir. Leave. Salir. Leave. Pared. Wall. Pared. Wall. Pared. Nadie. Nobody. Nadie. Nobody. Inventar. Invent. 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 Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Casco. Helmet. Casco. Helmet. Relajarse. Relax. Relax. Relajarse. Relax. De repuesto. Spare. De repuesto. Spare. Encima. Above. Encima. Above. Opinión. 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 Agree. De acuerdo. Agree. Violento. Violent. Violento. Violent. Nadie. Nadie. Nobody. Inventar. Inventar. Invent. Sencillo. Sencillo. Simple. Casco. Casco. Helmet. Relajarse. Relajarse. Relax. De repuesto. De repuesto. Spare. Encima. Encima. Above. Opinión. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Agree. Violento. Violento. Violent. Nadie. Nobody. Nadie. Nobody. Inventar. Invent. Inventar. Invent. Sencillo. Simple. Simple. Sencillo. Simple. Casco. Helmet. Casco. Helmet. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. De repuesto. Spare. De repuesto. Spare. Encima. Above. Encima. Above. Opinión. 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 Opinion. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. violento, violent, 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 lucha, fight, lucha, fight, lugar, place, lugar, place, resbalón, slip, resbalón, slip, fuego, fire, fuego, fire, orgulloso, proud, orgulloso, proud, caballo, oars, caballo, oars, biblioteca, library, biblioteca, library, diferencia, difference, diferencia, difference, cualquier cosa, anything, cualquier cosa, anything, voluntario, volunteer, voluntario, volunteer, lucha, 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 fight, lugar, lugar, place, resbalón, resbalón, slip, fuego, fuego, fire, orgulloso, orgulloso, caballo, 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 oars, biblioteca, 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 library, library, diferencia, 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 difference, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, anything, voluntario, 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 volunteer, lucha, 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 fight, lucha, fight, lucha, fight, luchar, lugar, place, lugar, place, resbalón, slip, resbalón, slip, resbalón, slip, fuego, fire, fuego, gringo, buyer, orgulloso, proud, orgulloso, orgulloso, proud, orgulloso, proud, caballo, horse, caballo, oars, caballo, oars, biblioteca, library, biblioteca, library, biblioteca, Diferencia 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 Cualquier cosa Anything Cualquier cosa Anything Voluntario Voluntario Increíble Amazing Increíble Amazing Fila Row Edificio Building Susurro Whisper Susurro Whisper Todavía Still Todavía Still Actividad Activity Actividad Activity Información Information 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 Programa Program Programa Program Gráfico 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 Chart Sano Healthy Sano Healthy Increíble Increíble Amazing Fila 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 Edificio 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 Building Susurro Susurro Fila Whisper Todavía 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 Actividad 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 Activity Información 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 Programa 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 Program Program Gráfico Gráfico Chart Sano Sano Healthy Increíble 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 Amazing Fila Row Fila Row Edificio Building Edificio Building Susurro Whisper Whisper Susurro Whisper Todavía Still Todavía Still Still Actividad Actividad Activity Actividad Activity Activity Información Information Information Información Información Information Programa Programa Program 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 Gráfico Chart Gráfico Chart Sano Healthy Sano Healthy Cángilón Bucket Cángilón Bucket Difícil Tough Difícil Tough Comida Meal Comida Meal Residuos Waste Residuos Waste Residuos Fresco Fresh Fresco Fresh Cuidado Care Cuidado Care Ambiente Environment Ambiente Environment Excelente 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 Excellent Examen Quiz Examen Quiz Contaminar Pollute Contaminar Pollute Cángilón Cángilón Bucket Difícil Difícil Tough Comida Comida Meal Residuos Residuos Waste Fresco Fresh Cuidado Cuidado Care Ambiente Ambiente Environment Excelente 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 Examen Examen Quiz Contaminar Contaminar Pollute Cángilón Bucket Cángilón Bucket Difícil Tough Difícil Tough Comida Comida Meal Comida Meal Residuos Waste Residuos Waste Residuos Cuidado 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 Care Ambiente Environment Ambiente Environment Excelente 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 Examen Quiz Examen Quiz Contaminar Pollute Contaminar Pollute ganar, 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 salud, health, salud, health, principal, main, principal, main, ingeniero, engineer, ingeniero, engineer, piloto, pilot, piloto, pilot, científico, scientist, científico, scientist, angel, 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 ejemplo, example, ejemplo, example, soldado, soldier, soldado, soldier, futuro, 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 future, ganar, 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 win, salud, salud, health, principal, principal, main, ingeniero, 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 engineer, piloto, piloto, pilot, científico, científico, scientist, angel, 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 ejemplo, ejemplo, example, soldado, soldado, soldier, future, ganar, 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 win, salud, health, salud, health, principal, main, Main. Principal. Main. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Científico. Scientist. Científico. Scientist. Ángel. Angel. Angel. Ejemplo. Example. Ejemplo. Example. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Futuro. Future. Futuro. Future. Naturaleza. Nature. 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 Planta. Plant. Planta. Plant. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Sitio. Sight. Sitio. Sight. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Boleto. Ticket. Boleto. Ticket. Tamaño. Size. Tamaño. Size. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. Reciclar. 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 Naturaleza. 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 Nature. Planta. 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 El respeto. El respeto. El respeto. Respect. Salvaje. Salvaje. Wild. Sitio. Sitio. Sight. Rosa. Rosa. Rose. Boleto. Boleto. Ticket. Tamaño. Tamaño. Size. El plástico. El plástico. Plastic. Reciclar. Reciclar. Recycle. Naturaleza. Nature. Naturaleza. Nature. Planta. Plant. Planta. Plant. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Sitio. Sight. Sitio. Sight. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Boleto. Ticket. Boleto. Ticket. Tamaño. Size. Tamaño. Size. El plástico. 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 El plástico. Plástico. Reciclar. Recycle. Reciclar. Recycle. Shampoo. 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 Algunas veces. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Generalmente. Usually. Usually. Generalmente. Usually. Pasado. Past. Past. Pasado. Past. Past. Empresario. Businessman. Empresario. Businessman. Combatiente. Internationalist. Combatiente. Savio. Uy.�. Cybermanor. Programmer. 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 Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Presidente. 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 Pianista. 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 Shampoo. 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 Algunas veces. Algunas veces. Sometimes. Generalmente. Generalmente. Usually. Pasado. Pasado. Past. Empresario. Empresario. Businessman. Combatiente. Combatiente. Fighter. Programador. 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 Abogado. Abogado. Lawyer. Presidente. Presidente. President. Pianista. 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 Shampoo. 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 Algunas veces. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Generalmente. Usually. Generalmente. Usually. Pasado. Past. Pasado. Past. Empresario. Empresario. Businessman. Empresario. Businessman. Combatiente. Fighter. Combatiente. Fighter. Programador. 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 Programmer. Abogado. Lawyer. Abogado. Lawyer. Presidente. President. Presidente. President. Pianista. Pianist. Pianista. Pianist. Centro comercial. Mall. Centro comercial. Mall. Internet. 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 Hacer click. Click. Hacer click. Click. Cuenco. Bowl. Cuenco. Bowl. Risa. Laugh. Risa. Laugh. Señor. Sir. Señor. Sir. Empujoncito. Jog. Empujoncito. Jog. Jabón. Jog. Soap. Soap. Jabón. Soap. Páspel. Cake. Páspel. Cake. Lánzar. Throw. Lánzar. Throw. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Mall. Internet. 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 Hacer click. Hacer click. Click. Cuenco. Cuenco. Bowl. Risa. Risa. Laugh. Señor. Señor. Sir. Empujoncito. Empujoncito. Jog. Jabón. 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 Soap. Páspel. Páspel. Cake. Lánzar. Lánzar. Throw. Centro comercial. Mall. Centro comercial. Mall. Internet. 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 Hacer click. Click. Cleg. Hacer click. Cleg. Cuenco. Bowl. Cuenco. Bowl. Risa. Laugh. Risa. Laugh. Señor. Sir. 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 Empujoncito. Jog. Empujoncito. Jog. Jabón. Soap. Jabón. Soap. Páspel. Páspel. Cake. Páspel. Cake. Lánzar. Throw. Lánzar. Throw. Llorar. Fry. Llorar. Fry. Ruido. Noise. Ruido. Noise. Dios. God. Dios. God. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. Clima. Weather. Clima. Weather. Nublado. Cloudy. Nublado. Cloudy. Niebla. Fog. Niebla. Fog. Templado. Mild. Templado. Mild. Símbolo. 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 Ventoso. Windy. Ventoso. Windy. Llorar. Llorar. Fry. Ruido. Ruido. Nois. Dios. 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 Diligente. Diligente. Diligent. Clima. Clima. Nublado. 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 Cloudy. Niebla. Niebla. Fog. Templado. Templado. Mild. Símbolo. Mild. Símbolo. Símbolo. Ventoso. Ventoso. Windy. Llorar. Fry. Llorar. Fry. Ruido. Noise. Ruido. Noise. Dios. God. Dios. God. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. Diligent. Clima. Clima. Weather. Clima. Weather. Nublado. Cloudy. Nublado. Cloudy. Niebla. Fog. Niebla. Fog. Templado. 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 Mild. Símbolo. Symbol. Símbolo. Symbol. Ventoso. Windy. Ventoso. Windy. Plátano. Plátano. Banana. Plátano. Banana. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Suerte. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Seco. Dry. Seco. Dry. Brumoso. Foggy. Brumoso. Foggy. Nevado. Snowy. Nevado. Snowy. Soleado. Sunny. Soleado. Sunny. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Rápido. Quick. Rápido. Quick. Plátano. 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 Banana. Valiente. Valiente. Brave. Inteligente. Inteligente. Clever. Suerte. 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 Lucky. Seco. 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 Dry. Brumoso. Brumoso. Foggy. Nevado. Nevado. Snowy. Soleado. Soleado. Sunny. Viaje. Viaje. Travel. Rápido. 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 Quick. Plátano. Banana. Plátano. Banana. Banana. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Suerte. Seco. 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 Dry. Brumoso. Foggy. Brumoso. Foggy. Nevado. Snowy. Nevado. Snowy. Soleado. Soleado. Sunny. Soleado. Sunny. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Rápido. Quick. Rápido. Quick. Monigote de nieve. Snowman. Snowman. Monigote de nieve. Snowman. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Volverse. Become. Volverse. Become. Creer. Creer. Believe. Creer. Believe. Calendario. Calendar. Calendario. Calendar. Ciclo. Cycle. 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 Honesto. Honest. Honesto. Honest. Sopa. Soup. Sopa. Soup. Camarero. Waiter. Camarero. Waiter. Clásico. Classical. Clásico. Classical. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Snowman. Temperatura. Temperatura. Temperature. Volverse. Volverse. Become. Um. Creer. Creer. Believe. Calendario. Calendario. Calendar. Ciclo. Ciclo. Cycle. Honesto. Honesto. Honest. Sopa. Sopa. Soup. Camarero. Camarero. Waiter. Clásico. Clásico. Classical. Monigote de nieve. Snowman. Monigote de nieve. Snowman. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Volverse. Become. Volverse. Become. Creer. 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 Believe. Calendario. Calendar. Calendario. Calendar. Ciclo. Cycle. Cycle. Honesto. Cycle. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Sopa. Soup. Sopa. Soup. Camarero. Waiter. Camarero. Waiter. Clásico. 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 Sol. Sunshine. Sol. Sunshine. Corredor. Runner. Corredor. Runner. Lluvioso. Lluvioso. Rainy. Lluvioso. Rainy. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Encantador. Lovely. Encantador. Lovely. Nacido. Born. Nacido. Born. Trece. Thirteen. Trece. Thirteen. Continuar. Dragon. Continuar. Dragon. Nieve. Snow. Nieve. Snow. Mensaje. Message. Mensaje. Mensaje. Sol. Sol. Sunshine. Corredor. Corredor. Runner. Lluvioso. Lluvioso. Lluvoso. Rainy. Fábula. 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 Fable. Encantador. Encantador. Lluvoso. Nacido. 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 Trece. Trece. Thirteen. Continuar. 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 Dragon. Nieve. Nieve. Nacido. mensaje mensaje message sol sunshine sol sunshine corredor runner corredor runner lluvioso rainy lluvioso rainy fabula fable fabula fable encantador lovely encantador lovely nacido born nacido born trece thirteen trece thirteen continuar dragon continuar dragon nieve snow nieve snow mensaje message mensaje message luna moon luna moon peligroso dangerous peligroso dangerous vacaciones holiday vacaciones holiday arroz rice arroz rice partido match partido match invitación invite invitación invite razón reason razón reason reason como as como as escoger choose escoger choose sostener hold sostener hold luna 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 peligroso 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 vacaciones 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 holiday arroz 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 rice partido 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 match invitación 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 razón 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 reason como 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 as escoger 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 sostener 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 lo luna monta la nune hace c la luna el la Holiday. Vacaciones. Holiday. Arroz. Rice. Arroz. Rice. Partido. Match. Partido. Match. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Razón. Reason. Razón. Reason. Como. As. Como. As. Escoger. Choose. Escoger. Choose. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Prisa. Hurry. Prisa. Hurry. Abeja. Pie. Abeja. Pie. Masculino. Male. Masculino. Male. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Huevo. Egg. Huevo. Egg. Alimentar. Feed. Alimentar. Feed. Insecto. Insect. Insecto. Insect. Distrito. District. Distrito. District. District. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Paint. Prisa. 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 Arie, abeja, abeja. I, masculino, masculino. Male, recoger, recoger. Colect, huevo, huevo. Egg, alimentar, alimentar. Feed, insecto, insecto. Insect, distrito, distrito. District, quemar, quemar. Burn, pintar, pintar. Paint, prisa. Hurry, prisa. Hurry. Abeja, be. Abeja, be. Masculino, male. Masculino, male. Recoger, collect. Recoger, collect. Huevo, egg. Huevo, egg. Alimentar, feed. Alimentar, feed. Insecto, insect. Insecto, insect. Distrito, district. Distrito, district. Quemar, burn. Quemar, burn. Pintar, paint. Pintar, paint. Gol. 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 Iglesia. Church. Iglesia. Church. Recuerda. Remember. Recuerda. Remember. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Esquí. Skiing. Esquí. Skiing. Olvidar. Forget. Olvidar. Forget. Reina. Queen. Reina. Queen. Leader. 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 Gol. 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 Iglesia. Iglesia. Church. Recuerda. Recuerda. Remember. Saludar. 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 Greed. Brillante. Brillante. Bright. Oscuro. Oscuro. Dark. Esquí. 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 Olvidar. 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 Reina. Reina. Queen. Líder. 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 Gol. 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 Iglesia. Church. Iglesia. Church. Recuerda. Remember. Recuerda. Remember. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Esquí. 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 Skiing. Olvidar. Forget. Olvidar. Forget. Reina. Queen. Reina. Queen. Líder. Líder Líder Rectángulo 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 Tumba Grave Tumba Grave Pavo Turkey Pavo Turkey Otro Otro Another Maíz Corn Maíz Corn Memorandum Memo Memorandum Memo Miel Honey Miel Honey Bloquear Lock Lock Bloquear Lock Laico May Laico May Construir Build Construir Build Rectángulo 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 Tumba 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 Grave Pavo 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 Turkey Otro, otro. Another. Maíz, maíz. Corn. Memorandum, memorandum. Memo. Miel, miel. Honey. Bloquear. Bloquear. Lock. Laico. Laico. Lay. Construir. Construir. Build. Rectángulo. 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 Tumba. Grave. Tumba. Grave. Pavo. Turkey. Pavo. Turkey. Otro. Another. Otro. Another. Maíz. Corn. Maíz. Corn. Memorandum. Memo. Memorandum. Memo. Miel. Honey. Miel. Honey. Bloquear. 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 Lock. Laico. May. Laico. May. Construir. Build. Construir. Build. Lado. 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 Side. Lado. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Claro. Clear. Claro. Clear. Noche. Noche. Night. Night. Noche. Night. Famoso. Famous. 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 Izquierda. Left. Izquierda. Left. Derecho. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Oficina. Office. Oficina. Office. Enviar. Post. Enviar. Post. Durante. During. Durante. Durante. Lado. Lado. Side. Marrón. Marrón. Brown. Claro. Claro. Clear. Noche. Noche. Night. Famoso. Famoso. Famous. Izquierda. Izquierda. Left. Derecho. Derecho. Straight. Straight. Oficina. 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 Office. Enviar. Enviar. Post. Durante. Durante. During. Derecho. Lado. Lado. Side. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Claro. Clear. Claro. Clear. Noche. 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 Famoso. Famous. 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 Izquierda. Left. Izquierda. Left. Derecho. Derecho. Straight. Derecho. Derecho. Oficina. Office. Oficina. Office. Enviar. Post. Enviar. Post. Durante. 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 During. Lejos. Away. Lejos. Away. Cerca. Nearby. Cerca. Nearby. Turismo. Sightseeing. Turismo. Sightseeing. Banco. Bank. Banco. Bank. Redondo. Round. Redondo. Round. Sugerir. Suggest. Sugerir. Suggest. Mientras. Mientras. While. Mientras. Impresionar. Impress. Impresionar. Impress. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Ferrocarril. Cerrocarril. Railroad. Ferrocarril. Railroad. Cerrocarril. Lejos. Lejos. Away. Cerca. Cerca. Nearby. Turismo. 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 Sightseeing. Sightseeing. Banco. 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 Bank. Redondo. Redondo. Round. Sugerir. 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 Mientras. 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 While. Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Postcard. Ferrocarril. 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 Railroad. Lejos. Away. Lejos. Away. Cerca. Nearby. Cerca. Nearby. Sur blueprint. Turismo. Sightseeing. Turismo. Sightseeing. Bank. 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 Redondo. Round. Redondo. Round. Sugerir. Sugerir. Sugest. Mientras. While. Mientras. While. Impresionar. 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 Impres. tarjeta postal tarjeta postal cerrocarril cerrocarril espectáculo show show frente front front rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle sensación sensación feel ya already ya already pasar pas pasar pas pobre or pobre or temprano early temprano early tigre tiger tigre tiger ruta root ruta root espectáculo espectáculo show show frente frente front front rompecabezas rompecabezas puzzle sensación 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 feel ya 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 already pasar pasar pas 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 pobre 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 or temprano 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 early tigre tigre ruta 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 rute espectáculo show show espectáculo show frente front 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 Rompecabezas, puzzle, rompecabezas, puzzle, sensación, feel, sensación, feel, ya, already, ya, already. Pasar, pas, pasar, pas, pobre, or, pobre, or, temprano, early, temprano, early, tigre, tiger, tigre, tiger, ruta, root, ruta, root, ¿por qué? Because, porque, because, Asia, 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 descubrir, discover, descubrir, discover, corazón, art, corazón, art, isla, island, isla, island, indio, indian, indio, indian, histórico, historic, histórico, historic, correo, mail, correo, mail, tipo, kind, tipo, kind, Prestar, moment, prestar, moment, prestar, moment, porque, 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 because, Asia, 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 descubrir, 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 discover, corazón, 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 art, isla, isla, island, indio, indio, indian, histórico, 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 correo, 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 mail, tipo, 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 kind, prestar, 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 lend, porque, because, 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 Asia, 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 descubrir, discover, 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 corazón, art, corazón, art isla, island, isla, island indio, indian, indio, indian histórico, historic correo, mail, correo, mail tipo, kind, tipo, kind prestar, lend, prestar, lend alcanzar, reach, alcanzar, reach electrónico, electronic, electrónico electronic conectar, connect, conectar, connect mediante, through mediante, through negocio, business negocio, business cocinar, cook cocinar, cook beber, drink beber, drink paga, pay cambio, change cambio, change perro, dog perro, dog dog alcanzar 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 reach electrónico 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 conectar 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 mediante 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 through negocio 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 business cocinar cook Musica cook Beber Beber paga paga pay cambio paga El cambio change perro perro dog alcanzar reach alcanzar reach electrónico electronic electrónico electronic conectar connect conectar connect mediante through mediante through negocio business negocio business business cocinar cook cocinar cook beber drink beber drink paga pay paga pay cambio change cambio change perro dog perro dog fallar fallar fail 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 necesitar need necesitar need orden orden order orden order tienda shop tienda shop espacio space 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 fuerte strong fuerte strong amarillo yellow amarillo yellow lento slow lento slow avión airplane avión airplane exterior foreign 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 fallar 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 necesitar 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 orden 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 order order tienda 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 shop espacio 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 space fuerte 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 strong amarillo 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 yellow lento 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 slow avión avión airplane exterior 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 foreign fallar fail fallar 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 fail need need necesitar necesitar orden orden order orden order orden tienda shop tienda shop tienda espacio space space espacio space 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 fuerte strong 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 amarillo yellow amarillo yellow 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 lento slow lento slow avión airplane avión airplane avión exterior foreign exterior foreign exterior lirio lily lirio lily lily mercado market mercado market rico rich rico rich rich vender sell vender sell dominar master dominar master regreso return regreso return regreso return propietario owner propietario owner propietario cazar hunt cazar hunt cazar identific government watch oreja ear oreja ear lirio 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 緑 lilly mércado mercado mercado mic market rico Rico. Rich. Vender. Vender. Sell. Dominar. Dominar. Master. Regreso. Regreso. Return. Propietario. Propietario. Owner. Cazar. Cazar. Hunt. Captura. Captura. Catch. Oreja. Oreja. Ear. Lirio. Lily. Lirio. Lily. Mercado. Market. Mercado. Market. Rico. Rich. Rico. Rich. Vender. Sell. Vender. Sell. Dominar. Master. Dominar. Master. Regreso. Return. Regreso. Return. Propietario. Propietario. Owner. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Captura. Catch. Captura. Catch. Oreja. Ear. Oreja. Ear. Punto. Point. Punto. Point. Estudiar. Study. Estudiar. Study. Supervivencia. Survival. Survival. Supervivencia. Survival. Cola. 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 Tail. Juntos. Together. Juntos. Together. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Costoso. Expensive. Costoso. Expensive. Mitad. Half. Mitad. Half. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Punto. 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 Estudiar. Estudiar. Study. Supervivencia. Supervivencia. Survival. Cola. Cola. Tail. Juntos. Juntos. Together. Seguro. Seguro. Safe. Costoso. Costoso. Expensive. Mitad. 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 Half. Comunicar. Comunicar. Communicate. Movimiento. Movimiento. Move. Punto. Point. Punto. Point. Estudiar. Study. Estudiar. Study. Supervivencia. Supervivencia. Survival. Supervivencia. Survival. Cola. Tail. Cola. Tail. Juntos. Together. Juntos. Together. Together. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Costoso. Expensive. Costoso. Expensive. Mitad. Half. Mitad. Half. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Pregunta. Question. Pregunta. Question. Débiles. Weak. Débiles. Weak. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Salvar. Save. Salvar. Save. Frío. Frío. Cold. Frío. Cold. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Esta noche. Tonight. Esta noche. Tonight. Cielo. Sky. Cielo. Sky. Dinero. Money. Dinero. Money. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Pregunta. 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 Question. Débiles. Débiles. Weak. Barato. Barato. Cheap. Salvar. Salvar. Save. Frío. Frío. Cielo. Planeta. 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 Esta noche. Esta noche. Tonight. Cielo. Cielo. Pregunta. Dinero. Dinero. Money. Parecer. Parecer. Seem. Pregunta Question Pregunta Question Débiles Weak Débiles Weak Barato Cheap Barato Cheap Salvar Save Salvar Save Frío Cold Frío Cold Planeta Planet Planeta Planet Esta noche Tonight Esta noche Tonight Cielo Sky Cielo Sky Dinero Money Dinero Money Parecer Seem Parecer Seem Servicio Service Servicio Service Niño Kid Niño Kid Excursión Tour Excursión Tour Hace Hace Agua Hace Agua Pierna Leg Pierna Leg Conjunto Set Conjunto Set Poner Put Poner Put Solo Just Solo Just Empujar Push Empujar Push Telescopio Telescope Telescopio Telescope Servicio 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 Hagao. Pierna. Pierna. Leg. Conjunto. Conjunto. Set. Poner. Poner. Put. Solo. Solo. Just. Empujar. Empujar. Push. Telescopio. Telescopio. Telescope. Servicio. Service. Servicio. Service. Niño. Kid. Niño. Kid. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Hace. Hace. Hagao. Hace. Hagao. Pierna. 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 Leg. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Poner. 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 Put. Solo. Just. Solo. Just. Empujar. Empujar. Push. Push. Telescopio. Telescope. 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 Berencia. Abajo. 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 Abajo.terior. Juguete. Tuy. Juguete. Joy. Tierra. Earth. Tierra. Earth. Anillo. Ring. Anillo. Ring. Azul. Blue. Azul. Blue. Flotador. Float. Flotador. Float. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Transbordador espacial. Space shuttle. Transbordador espacial. Space shuttle. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Suave. Soft. Suave. Soft. Abajo. Abajo. Down. Juguete. Juguete. Tierra. 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 Earth. Anillo. Anillo. Ring. Azul. Azul. Blue. Flotador. Flotador. Float. Fuera de. Fuera de. Outside. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Space shuttle. Extraño. Extraño. Strange. Suave. Suave. Soft. Soft. Abajo. Soft. amazing. Soft. Abajo. Down. Abajo. Down. Abajo. Down. Juguete. Toy. Juguete. Toy. Tierra. Earth. Tierra. Earth. Anillo. Ring. Anillo. Ring. Azul. Blue. Azul. Blue. Flotador. Float. Flotador. Float. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Transbordador espacial. Space shuttle. Transbordador espacial. Space shuttle. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Suave. Soft. Suave. Soft. Nube. Cloud. Nube. Cloud. Daño. Harm. Daño. Harm. Sitio web. Website. Sitio web. Website. Por ciento. Percent. Por ciento. Percent. Ligero. White. Ligero. White. Blanco. White. Blanco. White. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Propio. Own. Propio. Own. Suelo. Suelo. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Nube. Nube. Cloud. Daño. Daño. Harm. Sitio web. Sitio web. Website. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Percent. Ligero. Ligero. White. Blanco. Blanco. White. Saltar. Saltar. Jump. Propio. Propio. Own. Suelo. Suelo. Ground. Especial. Especial. Special. Nube. Cloud. Cloud. Nube. Cloud. Daño. Harm. Daño. Harm. Sitio web. Website. Sitio web. Website. Por ciento. Percent. Por ciento. Percent. Ligero. Light. Ligero. Light. Blanco. White. Blanco. White. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Propio. Own. Propio. Own. Suelo. Ground. Suelo. Ground. Especial. Special. Especial. Cometa. 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 Además. Also. Además. Also. Más. Else. Más. Else. Museo. Museum. Museo. Museum. Círculo. Circle. Círculo. Circle. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Esconder. Hide. Esconder. Hide. Tijeras. Tijeras. Scissors. Tijeras. Scissors. Buscar. Seek. Buscar. Seek. Mendigar. Beg. Mendigar. Beg. Cometa. Cometa. Kite. Además. Además. Also. Más. Más. Else. Museo. Museo. Círculo. Museo. Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Cartoon. Esconder. 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 Tijeras. 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 Scissors. Buscar. Buscar. Seek. Mendigar. Mendigar. Beg. Cometa. Cometa. Kite. Cometa. Kite. Además. Also. Además. Also. Más. Else. Más. Else. Museo. Museum. Museo. Museo. Círculo. Circle. Círculo. Circle. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Esconder. Hide. Esconder. Esconder. Tijeras. Tijeras. Scissors. Scissors. Buscar. Seek. Buscar. Seek. Mendigar. 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 Beg. Mendigar. Mean. Media. Mean. Pasaporte. Passport. Pasaporte. Passport. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Fiebre. Fever. Fiebre. Fever. Medicina. Medicine. Medicine. Tablero. Board. Tablero, board, líquido, runny, líquido, runny, ocurrir, happen, ocurrir, happen, poema, 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 gracioso, funny, gracioso, funny, media, media, mean, pasaporte, pasaporte. Pasaporte, solitario, solitario, lonely, fiebre, fiebre, fever, medicina, medicina, medicine, tablero, tablero, board, líquido, líquido, runny, ocurrir, ocurrir, happen, poema, 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 poem, gracioso, gracioso, funny, media, mean, media, mean, pasaporte, passport, pasaporte, passport, solitario, lonely, solitario, lonely, fiebre, fever, fiebre, fever, medicina, medicine, medicina, medicine, tablero, board, tablero, board, líquido, runny, líquido, runny, ocurrir, happen, ocurrir, happen, ocurrir, happen, poema, poem, poema, poema, gracioso, funny, gracioso, funny, favorito, favorite, favorito, favorite, personaje, personaje, character, personaje, character, mascota, mascot, mascot, mascota, mascot, animar, cheer, animar, cheer, animar, cheer, evento, event, event, evento, event, sacudir, shake, sacudir, shake, sacudir, shake, esposa, wife, esposa, wife, a lo largo, along, a lo largo, along, importante, important, importante, 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 important, sin, without, sin, without, sin, without, favorito, 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 favorite, personaje, 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 Character, mascota, mascota, mascot, animar, animar, cheer, evento, evento, event, sacudir, shake, esposa, esposa, wife, a lo largo, a lo largo, along, importante, importante, sin, sin, without, favorito, favorite, favorito, favorite, personaje, character, personaje, character, mascota, mascot, mascota, mascot, animar, cheer, animar, cheer, evento, event, evento, event, sacudir, shake, sacudir, shake, like, esposa, wife, esposa, wife, a lo largo, along, a lo largo, along, importante, 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 sin, without, sin, without, obedecer, obey, obedecer, obedecer, obey, informe, report, informe, report, report, la seguridad, safety, la seguridad, safety, eléctrico, electric, eléctrico, electric, esquina, corner, corner, esquina, corner, corner, caso, case, case, caso, case, case, hecho, fact, hecho, fact, sueño lento, sueño lento, sleepy, sueño lento, sleepy, sueño lento, sleepy, la carretera, road, la carretera, road, tráfico, traffic, tráfico, traffic, obedecer, obedecer, obedecer. Obey, informe, 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 report, la seguridad, la seguridad, la seguridad, safety, eléctrico, 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 electric, esquina, 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 corner, caso, 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 case, hecho, 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 fact, sueño lento, sueño lento, sueño lento, sleepy, la carretera, la carretera, la carretera, road, tráfico, 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 traffic, Georgia, la carretera, citizenship,arespace, busc mortgage,Life, obedecer, obedecer, obey, obedecer, obey, obedecer, obey, obedecer, obey, informe, report, informe, report, informe, report, la seguridad la seguridad eléctrico esquina esquina caso caso hecho hecho fact sueño lento sleepy sueño lento la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico traffic conductor driver conductor driver vehículo 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 pocos ew pocos ew soltar drop soltar drop fumar fumar smoke fumar smoke mantener keep mantener keep todo 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 completo o completo o dentista 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 árbol tree árbol tree conductor 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 driver vehículo 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 pocos pocos yu soltar 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 drop fumar 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 mantener mantener keep todo 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 ho completo completo o o dentista 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 árbol árbol tree tree conductor driver conductor driver vehículo 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 pocos eww pocos eww soltar drop soltar drop drop fumar smoke fumar smoke mantener 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 keep todo hole todo hole completo o completo o dentista 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 árbol tree árbol tree póster 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 importar matter 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 oír ear oír ear asesorar advise asesorar advise prueba test prueba test ausente absent ausente absent dolorido sore dolorido sore garganta throat garganta throat dolor de muelas toothache dolor de muelas toothache choque shock choque shock póster 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 importar importar matter oír 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 ear asesorar 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 prueba prueba test test ausente 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 absent dolorido dolorido sore garganta 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 throat dolor dolor de muelas dolor de muelas toothache choque 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 póster 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 importar 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 matter oír 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 asesorar asesorar sarcas Prueba. Test. Prueba. Test. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Dolorido. Sore. Dolorido. Sore. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas. Toothache. Choque. Shock. Choque. Shock.